Bueno, ya estamos con Guillermo Tomoyose, con Tomito, que se vino hoy con la planta de menta. ¿Qué haces con esta planta acá? A ver. Bueno, más que nada estamos hablando de una maceta inteligente que es la Parrot Pot. Es la evolución de un sensor que había fabricado esta compañía francesa para poder medir la humedad, los nutrientes, la cantidad de luz solar que recibe una planta. Pero en este caso decidieron diseñar una maceta conectada. Bien. Esta maceta lo que tiene es un depósito de dos litros de agua que uno lo puede cargar y de acuerdo a los registros que van tomando los sensores, uno puede saber cuál es la humedad que tiene el dispositivo, la tierra, cuáles son los nutrientes que tiene la planta y a su vez en algún momento... Los que necesita. Claro. Exacto. Y también podemos ver la temperatura o también llevar un registro de lo que es la luz solar. Tal vez necesita sombra, tal vez necesita más luz. En la medida que van pasando los días, todos esos datos van quedando registrados. Vos le cargas la especie. Exacto. Esta es una menta, una herbácea, le pones ahí menta y directamente te dice... Yo lo voy a tener en el exterior y ahora lo que voy a hacer es tratar de configurarlo para que en algún momento... Generalmente cuando la humedad baja por debajo del 38% para esa especie, lo que hace es tratar de mantener la humedad y si no lo podemos ajustar, ahora la voy a activar de forma automática... Ah, mirá, está regando ya. ...para que podamos regar la planta. Fantástico. Si la humedad va por debajo de los 38% de humedad... Ahí cortó. ...envía el agua automáticamente porque tiene un tanque de 2 litros de capacidad, así que podemos estar... ¿Cuánto vale? Ese es el gran defecto de este equipo. Es muy caro, sale 4.000 pesos aquí en Argentina. Ah, bueno, no me compro 80 macetas. Es una curiosidad para que ellos... Y 20 regaderas. Es una curiosidad. Claro, muy bien. O sea, a eso apunta el dispositivo y de hecho es una linda evolución pero bastante caro. Muy bien, gracias Guillén. No hay por qué.